Al participar en la quinta reunión del Fondo para el Medio Ambiente, el primer mandatario manifestó que México se ha propuesto impulsar un crecimiento verde que ayude a la preservación de nuestro patrimonio natural, al tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. México está financiando un programa nacional de infraestructura que contempla inversiones por más de 218 mil millones de precios, es decir, 17 mil millones de dólares en proyectos de beneficio ambiental. Destacó que la reforma energética, al permitir la libre concurrencia y competencia entre empresas productivas del Estado y particulares, ofrecerá mayor disponibilidad de energéticos, lo que permitirá bajar los costos y hacer más competitiva a la economía nacional. La reforma energética protegerá al medio ambiente y fomentará el desarrollo de energías limpias. En primer lugar, se incorporó en nuestra Constitución el criterio de sustentabilidad. Esto significa que en el aprovechamiento de nuestros recursos productivos se promoverá su conservación y el cuidado del medio ambiente, la inclusión social y el respeto a los derechos humanos. Comentó que el Fondo para el Medio Ambiente ha beneficiado ampliamente a nuestro país, con donativos del orden de los 450 millones de dólares que se suman a los 2.600 millones de dólares otorgados mediante diversos sistemas de financiamiento, apoyándose 54 proyectos en nuestro país, al tiempo que participamos en más de 30 proyectos regionales para atender problemas ambientales comunes. Por ello, como muestra de gratitud y nuestro compromiso con el medio ambiente, México ha decidido aportar 20 millones de dólares al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, para este periodo 2014-2018, que es el doble de nuestra contribución anterior. Con información de Raúl Adorno, Notimex.